Buenas noches, a continuación vamos a explicar un poco acerca de cómo es la gráfica de una opción de compra. Esta gráfica nos permite entender mejor cómo funciona una opción de compra y cómo se obtienen los beneficios, cómo se genera la pérdida y cuáles son los elementos que participan. El precio de ejercicio, la prima que es lo que está aquí a este lado, el umbral de rentabilidad y el precio del subyacente también. En esta gráfica el beneficio aparece en esta parte de las coordenadas, en esta área. Y la pérdida está en esta área de aquí. Aquí la gráfica está hecha para explicar una unidad de opción, o sea, una opción. Porque en realidad se compran por paquetes, un paquete de 100 opciones, un paquete de 50 opciones. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual el costo de esta opción es de un dólar con 25 centavos. Ese es el costo de una opción, un dólar con 25 centavos. Y el precio de ejercicio, el precio de strike, el precio de ejercicio que uno ha colocado en este modelo, en este ejemplo, es de 14 dólares. En el caso de un índice, cuando se hace con índices, no es un, digamos, es otro valor, ¿no? En el caso de un índice es otro valor, obviamente más grande. Será 1800, 1980, 1905, 1850. En el caso de Standard & Poor's, esos son los números con los que se está moviendo actualmente. 1850, 1890, 1905. En este caso el ejemplo se basa únicamente en una acción que está costando 14 dólares. Esta línea es el precio del subyacente. El subyacente se refiere a lo que estás comprando, ¿no? Que el subyacente puede ser este oro, puede ser las acciones de Apple, pueden ser las acciones de Facebook, etc. El subyacente es una palabra general, digamos, ¿no? Ya, entonces, cuando tú compras una opción, tiene un precio esa opción y la compras a un precio de ejercicio, ¿no? O sea, la opción tiene un precio y es el precio de la opción, pero aparte la acción sobre la cual estás aplicando la opción tiene un precio de ejercicio. Esta línea que ven acá es el precio del subyacente o es el precio de lo que tú estás comprando, acciones de qué, de Apple, de petróleo, de qué estás comprando. Entonces, esa es la línea del precio real de esa acción. La opción tiene su propio precio, que se calcula de una manera un tanto complicada, pero lo que nos interesa es saber que la opción tiene un precio y la acción o el subyacente tiene otro precio. En este caso, tenemos que la opción está costando 1.25, 1 dólar con 25 centavos, y el precio de ejercicio al que estás comprando la opción es de 14 dólares. Ok, tú lo puedes haber comprado cuando estaba a 12 dólares o 11 dólares o 10 dólares. Tú puedes haberlo comprado ahí, pero mientras... Ahora, esta gráfica representa el momento, el segundo antes de que se acabe el ejercicio de tu opción. O sea, ya estás a un segundo de que se termine el plazo en el cual podías ejercer esta opción. Entonces, es una gráfica del segundo antes de que se acabe el viernes. Por decir, el viernes tal se acaba la fecha de vencimiento. Es el último día del ejercicio en el que puedes ejercer tus derechos de esta opción. Entonces, en ese momento, digamos, estamos en ese momento. Si en ese momento el precio del subyacente está detrás de los 14 dólares en el cual has colocado tu precio de ejercicio, Si el precio del subyacente está detrás de los 14 dólares, detrás de los 14 dólares vas a perder tu prima. Vas a perder lo que has comprado, las opciones que has comprado, el valor de esas opciones las vas a perder. Ahora recuerda que no es que compres una opción, compras 50. Por 1.25 eso tiene otro valor. Si compras, ahora por paquete, cada paquete puede ser de 50. Si compras 5 paquetes, estás hablando de 5 por 5, 250 opciones que tienes que multiplicar por 1.25 dólares. Entonces, ese dinero lo puedes perder si al segundo antes, o sea, si al momento en que se cierra tu ejercicio de esa opción, el valor, el precio del subyacente está antes de 14 dólares, que es el precio del strike o del ejercicio que tú has colocado al comprar la opción. Si está antes de 14, pierdes el valor de todo lo que ha costado las opciones. Si compraste 100, 200, 300, vas a perder ese valor, el valor de la prima que le dice. La pérdida máxima entonces va a ser lo que tú hayas gastado en comprar esas opciones. Ese es el precio, esa es la pérdida máxima. Más allá de eso no puedes perder. Si gastaste 5.000 dólares en opciones, lo que vas a perder son esos 5.000 dólares. Si al momento en que ya vas a cerrar el derecho a ejercer esa opción, ya está para cerrar ese momento, ya se va a terminar tu plazo. Si a ese momento no llegó a 14 dólares, vas a perder todo lo que gastaste en la opción. Pero ese es un panorama, un panorama de pérdida. ¿Por qué? Porque esta línea de aquí nunca pasó hacia el área de beneficio. El área de beneficio nunca llegó al área de beneficio. Hay un punto, el umbral de rentabilidad, en el cual se empieza a generar una cosa interesante. Tú sabes que tu opción te está costando un dólar con 25 centavos. Tu precio de ejercicio es 14 dólares. Cuando el precio del subyacente empieza a pasar los 14 dólares, tú todavía no estás ganando nada de las opciones que has comprado. Todavía no estás ganando. Si al momento, por decir, si al momento en que ya está para cerrar tu plazo, resulta que, digamos, vamos a ponerle acá un color, resulta que el precio del subyacente está aquí, el precio del subyacente está en 14 dólares, 14.5 dólares. Si el precio del subyacente está en 14. dólares, la pregunta es, ¿cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo? Si está a 14.5 dólares, todavía no estás ganando porque todavía no has recuperado el dólar 25 que has invertido en la opción. Ahí solamente, o sea, si vendes, si al momento ya que va a cerrar el plazo vendes a 14.5, vas a perder el 1.25 dólar menos 0.5. Le resta 0.5, entonces vas a perder solamente 0.75, ¿no es cierto? 0.5, de 14 a 14.5 hay 0.5 y 1.25 menos ese 0.5 es 0.75 centavos. Perderías en cada opción, en cada unidad de estas opciones, en cada opción perderías 0.75. O sea, aquí, a pesar de que ya pasó el precio del subyacente, no estás ganando, estás perdiendo. Va a llegar un punto en el que el precio del subyacente va a encontrarse, es el punto en el cual no hay pérdida ni ganancia. Claro, tú dices, si el precio del ejercicio es 14 dólares, cada opción está a 1 dólar con 25 centavos, simplemente voy a sumar a los 14 dólares 1.25 Y lo que me resulte, ese precio del subyacente va a ser el punto en el cual a partir de ahí comienzan los beneficios. 14 dólares más 1.25 son 15.25. Entonces, a partir de los 15.25 dólares, la línea se vuelve una diagonal, se va para arriba, hace una diagonal, cruza el 15.25, que es el punto en el cual no ganas ni pierdes. Y a partir de ahí, si el precio del subyacente sigue subiendo, 15.5, 15.75, 16, vas a ver que empiezas a ganar. Vas a empezar a ganar, este, vas a empezar a ganar, este, porque está ya lejos del punto en el cual has recuperado lo que has invertido en las opciones. ¿No? Ya empiezas a ganar y se va 17, 18, ya estás ganando. Ahora, date cuenta de una cosa. En una acción, para las acciones, o para el precio, para el subyacente, de 14 a 16, por ejemplo, de 14 a 16 dólares, hay 2 dólares de diferencia, 2 dólares de diferencia. Esos 2 dólares no representan, para el precio del subyacente, ni siquiera un 40%, ni un 30%, ¿no? Bueno, 14 dólares, el 50% es 7 dólares, el 25% es 3.5, digamos, este, dólares, ¿no? Entonces, 2 dólares no es mucho en porcentaje con respecto al precio del subyacente. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa con el precio de la opción? La opción está a 1.25 dólares. Ya, aquí en este punto, 15.25, ya recuperaste el costo de tus opciones. Si llega a 16, mira, si llega a 16, por decir, vamos a ponerle acá, ¿cuánto necesito yo que suba el precio del subyacente para que el valor de mi opción se duplique? Está a 1.25, necesito sumarle 1.25 más a 15.25, lo cual me da 16.5. O sea, aquí en 16.5 voy a estar ganando, en 16.25 voy a estar ganando, ¿qué cosa? Voy a estar ganando el 100% del precio de mi opción. Claro, porque mi opción me costó 1.25. Ya, aquí en este punto no gano ni pierdo. Le sumo 1.25, sería 16.5, lo voy a corregir acá. Y ahí ya estoy ganando, estoy ganando 1.25 más. Te das cuenta, entonces ahí ya se duplicó el precio de esta opción, porque esta opción está cómoda, está a 1.25. Hay opciones que están a 4 dólares, a 9 dólares, a 8 dólares. Entonces ahí no va a ser el 100% tan rápido, va a necesitar un rango más de distancia. En esta opción, que seguramente tiene un precio ejercicio lejano al momento en el que se está comprando, por eso está tan barato, tan barata esa opción, solamente necesita avanzar 1.25 más desde el punto en el cual, digamos, el umbral de rentabilidad, 1.25 más y ya está duplicando. Que el precio del subyacente llegue a 16.5 y ya duplicó su ganancia esta opción. Te das cuenta. Que tampoco es tan alta, porque es 1.25, ¿no? O sea, el doble de, el 100% más, o sea, más 100% sería 2 dólares y medio. Y eso tampoco es tanto, digamos, ¿no? Si fuera el 100% de 8 dólares sería 16 dólares, eso es más. Entonces tiene su equivalencia, ¿no? Pero ya está sacando el 100%. Del precio del subyacente para sacar el 100% es complicadísimo. Tendría que el precio del subyacente subir 14 puntos más, a 28 puntos. Y eso no va a suceder de un día para otro, eso va a tomar su tiempo. Ya, entonces, en la opción no estamos ganando, digamos, desde el precio del subyacente, sino desde el precio de la opción. El precio del subyacente es nuestra forma de medir a partir de qué momento empezamos a ganar con la opción. Ya, entonces, espero que eso se entienda. Que espero que eso se entienda, ¿no? Esta gráfica es muy interesante. Entonces, cuando hablamos del, en el caso del índice, los números son más grandes, ¿no? Yo no le he puesto el número de índice porque son más grandes y nos va a ocupar más espacio y puede complicarnos más. Entonces, simplemente cambien estos números por los números del índice. Ustedes, cuando compran opciones, saben cuánto, qué precio están y ustedes saben en qué precio, en cuál es el precio de strike, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí está el detalle. En el caso de las opciones, el precio de índice, digamos, a medida que se acerca al precio de ejercicio, van adquiriendo valor, ¿no? Bueno, aquí esta gráfica es para el momento final, digamos, que tienes ya tu, un segundo antes de que se acabe tu, de que se acabe tu, tu tiempo o límite de ejercicio, ¿no? Porque, acuérdense que hay dos tipos de opciones, hay la europea y la americana. En la europea solamente compras, pones un día, una fecha de límite de vencimiento y esperas hasta la fecha de límite de vencimiento. En el tipo, en la opción tipo americana, puedes, este, digamos, vender, o puedes hacer, digamos, las estrategias cada día, ¿no? Puedes vender cualquier día, puedes vender cualquier día, ¿no? Hay opciones que solamente se pueden vender entre 9 y media y 4 de la tarde, y hay opciones que se pueden vender durante todo, las 24 horas, casi todas las 24 horas del día, ¿no? Como la que estamos usando nosotros actualmente en el sistema, ¿no? De Interactive Brokers. Entonces, esta es una explicación como para entender, ¿no? Como básicamente para entender cómo funcionan las opciones y por qué es que en las opciones se puede sacar el 100%, el 50%, el 200% de manera rápida, ¿no? A diferencia de lo difícil que es sacar un 50% o un 100% en el precio de las acciones o el subyacente en un día o dos días. Eso no es nada fácil, ¿no? Ya, entonces espero que les haya quedado claro y cualquier duda estamos ahí para explicarla.